Desalojan la Casa Blanca tras el hallazgo de una sustancia que resultó ser cocaína. Atención, la Casa Blanca nunca antes había hecho honor a su nombre. El servicio secreto del presidente, en una de sus inspecciones rutinarias, el pasado domingo descubrió una sustancia con aspecto de azúcar o nieve seca en polvo que encendía todas las alarmas. El temor a que pudiera tratarse de antras o un polvo tóxico llevó a los agentes a desalojar por un breve espacio de tiempo todo el complejo. Don Manuel, en la Casa Blanca, desde Casa Biden, pasan cosas muy extrañas. La verdad que el señor Biden está muy relacionado con esta sustancia, sobre todo su hijo. Pasan cosas muy extrañas pero que cada vez son más comunes y que desgraciadamente no se destacan como deberían en los medios de comunicación porque es una situación gravísima, pero además es muy curioso porque con el pasado y presente, incluso intachable, que tiene Hunter Biden, pues a ver, en una situación normal, ¿cómo saldría de esto? Fue una visita del hijo de Biden y que se le cayó con alguna... Sí, bueno, por lo que he podido leer, se hablaba incluso que ponían la excusa de que podían haber sido las visitas guiadas que tienen allí. Entonces, el servicio secreto de Estados Unidos y la que guarda la Casa Blanca también queda en muy mal lugar, ¿no? Porque si puedes entrar con gramos de cocaína y tirarlas por allí, es una situación muy rara. Han puesto también de pretexto que la familia presidencial con Biden, padre e hijo, estaban en la casa de campo en la que se retira el presidente de Estados Unidos, pasando el 4 de julio, que también esa excusa pues delata esa situación tan extraña que con la edad que tiene el hijo de Biden, pues se dedique a veranear con los presupuestos oficiales de Estados Unidos, pues en Cap David, que era en la casa donde estaban. Pues amigos, vamos a conectar con Mabor Petit, que está al otro lado del Atlántico, para que nos aclare que precisamente qué ha pasado con esta noticia. Buenas noches, Mabor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Mabor, ¿qué se dice por Estados Unidos después de esta noticia? Mira, lo primero que se ha criticado es que los grandes medios corporativos no han tomado en cuenta este tipo de información. La segunda es que se ha suministrado a través de varios voceros muy progresistas y en varios medios que más bien tienen programas cómicos, como en la Casa Blanca se había encontrado en otra oportunidad marihuana y que pues había sido reseñada inclusive durante el mandato de Jimmy Carter. Y también se ha señalado que es un caso que está bajo investigación, pero que supuestamente un visitante la había traído. Yo le quiero explicar a la gente, porque he tenido oportunidad de ir a la Casa Blanca en varias oportunidades, lo difícil que es entrar allí con cocaína o con cualquier otra sustancia. Es prácticamente imposible porque el servicio secreto pasa a las personas que no forman parte del staff de la Casa Blanca por una serie de mecanismos de seguridad. Ellos mismos inclusive revisan todos los bolsos, las carteras de las personas que van, maletines, etcétera, para verificar que no exista ningún producto controlado o prohibido. Y en paralelo las personas pasan simple y llanamente por unos rayos X que no les permiten simplemente pasar cocaína para allá. La persona que tiene o que introdujo esa cocaína debe tener algún tipo de seguridad o de lo que aquí se llama clearance, que es prácticamente que no lo revisan para entrar a la Casa Blanca. Se ha discutido mucho y los conservadores están pidiendo que la investigación se haga pública, pero hasta el momento ellos dicen que ciertamente se confirmó que era una barra de cocaína, pero no han llevado ningún tipo de información sobre quién la introdujo. Además está el tema de las cámaras de seguridad de la Casa Blanca, que están desde afuera y desde adentro. Así que sería muy fácil identificar quién introdujo esa cocaína a la Casa Blanca, por cierto, muy cerca de la oficina Oval.